Listo, profe. Una vez más, todos bienvenidos. La charla del día de hoy va a ser grabada con fines académicos y la vamos a proyectar en la página de YouTube de los residentes de la Universidad del Cauca, de los residentes de cirugía. También les adjunté, ahora vuelvo a enviar un Google Form para que coloquen la asistencia del día de hoy. El tema que nos compete para el día de hoy es sobre la insuficiencia venosa crónica. La insuficiencia venosa, digamos que ha sido algo amplia de describir, pero en términos generales se ha acordado que no es más que la incapacidad que tienen esas venas de garantizar que el retorno venoso sea completo y adecuado. Esto va a deberse específicamente por las anormalidades, llames estructurales disfuncionales que van a tener esa pared venosa y las válvulas que dentro de ellas se encuentran. Esto puede deberse a fenómenos de obstrucción o reflujo que entonces van a perpetuar este aspecto. La Unión Internacional de Filiología habla incluso de cambios producidos en las extremidades inferiores que van a resultar de una hipertensión venosa prolongada de la fisiopatología. Entonces cuando hablamos de la anatomía, todos la conocemos, el miembro inferior tiene una anatomía muy característica de un sistema profundo y un sistema superficial. La insuficiencia puede presentarse, digamos, en ambos sistemas y como recordamos, el profundo se caracteriza por estar acompañando lo que es la parte arterial, por lo tanto va a tener, digamos, la misma incluso nomenclatura y distribución que las arterias, a diferencia, digamos, de la vena femoral, que ya no se le llama vena femoral superficial debido a que crea confusiones con respecto al sistema superficial per se. El sistema superficial, compuesto principalmente por la gran, lo que es la vena safena mayor, que va de la parte interna ascendiendo por toda la cara medial con una safena menor que llega hacia la poplite en la cara posterior de lo que es la parte de la rodilla. Ellas se van a conectar por un sistema, entonces, digamos que tienen varias comunicantes que permiten, valga la redundancia de comunicación entre algunas de las venas y hay unos perforantes que son las que van a atravesar esa fascia porque recordemos que la vena safena se encuentra justamente en una forma, en territorio de fascia, que algunos llaman incluso fascia como la de escarpa, y estas venas perforantes garantizan entonces esta comunicación entre estos dos terrenos y esto es importante para la parte de la fisiolopatología que ya vamos a ver. Cuando hablamos de la nomenclatura como tal de todas estas venas, desde 2001 lo que se buscó fue, digamos, que todos hablábamos el mismo idioma, tratar de disminuir lo que es esa nomenclatura de nombres propios y más hacia una nomenclatura de localización anatómica con aras de que todos habláramos el mismo lenguaje y nos podamos entender, pero digamos que la anatomía no ha variado, las perforantes se mantienen, las más comunes como las que vemos aquí, las mismas de cloques, pues eran estas posterior tibiales, las tibiales posteriores perforantes y así sucesivamente, con la idea de que nuevamente todos, digamos, nos entendamos. En cuanto a la fisiopatología tenemos que recordar que la vena entonces tiene tres capas, la capa interna que es una capa, digamos, única de células que es la que entra en contacto con la parte endovascular, una capa que es la capa íntima, una túnica media que es aquella en la que tenemos el tejido conectivo y también tenemos las fibras, aunque son escasas, de músculo liso y una túnica adventicia en la que vamos entonces a tener lo que es toda la parte de la basa basoro. Estas con formación de la pared va a también, digamos, a producir unas formaciones anatómicas que se llaman las válvulas. Estas válvulas no tienen más que la función de evitar que haya un reflujo de esa vena, porque si recordamos que las venas van en contra gravedad, entonces lo que están evitando es que al no ser unos vasos de presión, sino unos vasos de capacitancia, entonces estas válvulas evitan que esa sangre, digamos, se regrese y entonces pueda continuar en sentido ascendente. Entonces, la fisiopatología, mucho se habla de, digamos, de las teorías de cómo se produce esa modificación, digamos, de la tensión de la pared, llámese por factores genéticos, de hábitos de los pacientes, pero es estos cambios, digamos, esta disminución en lo que es ese avance del flujo venoso que va a conllevar a que progresivamente haya un estado de inflamación y esa inflamación que llama a todos los neutrófilos, a todos los factores, va a promover uno de los factores de crecimiento, que es el factor de crecimiento beta 1, que conlleva ese desequilibrio. Entonces, como hay efectos de, digamos, lesión en la misma pared, entonces comienza a haber inflamación para tratar de conllevar este, digamos, esta patología y entonces este desequilibrio va a conllevar que en lugar, digamos, de arreglar esa pared, comienza a haber una degradación del colágeno que va a conllevar a que hay una remodelación y un cambio en la misma distensibilidad de la pared, que por esos cambios de la pared hasta las mismas válvulas se van a ver poco a poco, digamos, afectadas. Entonces, si recordamos, digamos, lo normal que podemos ver y como vemos desde lo profundo hasta lo superficial, con las venas perforantes, las válvulas entonces son las que nos permiten que esto siempre se mantenga en una dirección, presentándose en la contracción, esto que señalo acá, es la bomba muscular que en los miembros inferiores permite entonces hacer ese efecto extra de propulsión y que vemos que en el estado de relajación las válvulas competentes se van a cerrar. ¿Qué empieza a pasar entonces cuando hay efectos como por ejemplo ya sea que hay una dilatación por una falla primaria de las venas o porque hay una obstrucción causada por una trombosis que se considera una causa más secundaria? Entonces, esa obstrucción frecuente va a hacer que siempre haya un flujo retrógrado que va a conllevar que entonces a ese sistema perforante también comienza a estar incompetente, las válvulas comienzan a fallar y a pesar de que tenemos todavía, digamos, una bomba muscular que intenta hacer su trabajo por el éstasis y la competencia de esas válvulas, vemos que el flujo a pesar de la propulsión no sigue todo en sentido ascendente, hay mucho que se queda retenido e incluso en la fase de relajación entonces se va a promover más a que haya esa cantidad de, digamos, de sangre retenida. Esto puede expresarse también, digamos, conlleva esa frecuente hipertensión venosa, esa hipertensión venosa perpetúa todo el estado patológico de las extremidades y esto se ha visto que está directamente relacionado con lo que es la incidencia de ulceras venosas, a mayor presión venosa al haber una peor afectación, porque recuerden que esto no solamente ocurre a nivel de las grandes venas, estamos hablando hasta incluso en las vénulas, las vénulas tienen más o menos que menor cantidad y, perdón, todo este fenómeno entonces va a producir que consecutivamente entonces aumente la incidencia de lesiones en la piel que conllevan a incluso las ulceras venosas. Esta es como una forma esquemática rápida de mostrarles cómo pasamos desde lo más pequeño con esa hipertensión venosa consecuente, cómo pasamos desde una pequeña dilatación venosa que lleva a la distorsión de las valvas a estados inflamatorios que poco a poco hacen que ese reflujo causa hipertensión capilar y que haya esa pérdida de la capilaridad, esa fuga capilar que va a conllevar al edema y posteriormente entonces a todos esos daños de la piel. Esto es un fenómeno evidentemente crónico y que poco a poco va llevando a que, digamos, los estadios más avanzados que son esos cambios cutáneos y ulceras venosas en los extremidades. Entonces, mucho se dice de la etiología que puede ser desde una insuficiencia de la unión safenofemoral, que es una de las más, se habla que hasta un 70% de todas las etiologías se debe justamente a esto, o de la unión safenopoplita que sería más hacia la menor, que es en menor cantidad, o efectos de obstrucción, obstrucción propia de la vena, obstrucción extrínseca, falla de la misma bomba o incluso falla de las válvulas que van a desencadenar todo, digamos, todo el efecto. Cuando hablamos de epidemiología, en general se habla de que hasta un 30% de la población en general tiene insuficiencia venosa. Esto se ha observado que tiene una mayor prevalencia hacia los países occidentales, puede ser que, y se cree que está relacionado con los mismos hábitos, sedentarismo, vamos a ver, la obesidad, lo que nos diferencia un poco de algunas series que hablan, por ejemplo, en Europa, en Asia, donde cambia un poco, digamos, la forma de presentación, pero se estima en general que las mujeres tienen una incidencia mayor con 2.6 al año contra 1.6 en los hombres, presentándose una prevalencia también en ocasiones casi del triple con respecto a los varones, y que se ha observado que en ellos, en las mujeres, comienza de forma más temprana, y que en general, perdón, la enfermedad varicosa va a tener un impacto socioeconómico en todo, en general, en todos los países, porque comenzamos a ver que no solamente implica gastos para el sistema de salud, sino que incapacidades y molestias y pérdidas laborales para los pacientes. ¿Cuál es el problema, digamos, que esto lo encontramos de ver algo generalizado? El primer problema de encontrar una buena epidemiología, un buen estudio de epidemiología, en las diferentes metodologías de estudio que tenemos, pero sobre todo la diferente población. Algo que nos ayudó, como vamos a ver la clasificación de CEAP, fue a que todos habláramos el mismo idioma, y sí, esto ha, digamos, ha mejorado, no solamente, sobre todo para la parte del tratamiento de esos pacientes, pero digamos que ha sido un poquito diferente para cada población, estos son, digamos, de los estudios más grandes. Vemos como un estudio que siempre referenciabas, por ejemplo, este de Edimburgo, donde, a diferencia de los demás países, hay mayor proporción de hombres que de mujeres, cosas, digamos, que no se representan en la mayoría de los casos. Ahí, así como hablamos entonces de una predisposición, entonces, queremos decir que hay entonces unos factores de riesgo. Hay factores de riesgo que podamos decir que pueden ser modificables o no modificables, evidentemente, pero me gusta esta clasificación en cuanto a la fuerza, porque hay factores que yo, digamos, que tienen mayor peso para la presentación de la enfermedad y otros que tienen, digamos, una menor evidencia. Cuando hablamos de las de mayores fuerzas, tenemos, evidentemente, los factores genéticos y hereditarios. Puede haber desde agenecia con genita valvular, que aunque no es tan frecuente, es, digamos, un factor hereditario que puede presentar la enfermedad, y se ha encontrado que hasta el 90% de los pacientes que tienen ambos, o sea, algo así, un paciente tiene ambos padres con insuficiencia venosa, tiene hasta un 90% de posibilidad de presentar la enfermedad, mientras que solamente baja 20% si uno de los padres lo tiene. Pero hay unos estudios que hablan de que si este único padre es la madre, y el factor, digamos, el receptor es la de mujer, posiblemente entonces esto aumenta hasta 50%. Se ha encontrado mayor probabilidad en caucásicos que en negros y asiáticos, aunque se cree que esto puede también estar relacionado con los hábitos y con el urbanismo. En cuanto al trauma, es un factor netamente de riesgo, no necesariamente, digamos, un trauma mayor o, digamos, externo, grande, sino que muchas veces son traumas que se perpetúan, traumas continuos, traumas que conllevan a que poco a poco haya lesión de esa pared y esas válvulas, y se desarrolle todo el fenómeno de reflujo e hipertensión. En cuanto a la edad, se ha encontrado que es directamente proporcional, hay unos hallazgos controversiales, porque hay estudios como, que en los que se encuentra, digamos, que no necesariamente está relacionado cuando lo encuentran como variable independiente, pero en la gran mayoría sí está estimado de que es un factor que adiciona a la posibilidad de desarrollarlo. Factores de moderada fuerza, pues hablamos del género, perdón, la mayor frecuencia se ha encontrado en mujeres, estudios italianos grandes hablan de 1.5 veces más que los hombres, pero llama la atención que las formas de presentación es que las mujeres tienden a presentarse más como varices trunculares, mientras que los hombres más como cambios tróficos en las extremidades. El número de embarazo se cree que está relacionado con los cambios hormonales propios del embarazo, con que hay un mayor volumen sanguíneo, porque obviamente están con la parte del bebé, y porque aumenta la presión intraabdominal. Lo raro es que hay muchas series que hablan de que la mayoría de los embarazos se presentan en el primer trimestre, y no necesariamente en los últimos trimestres donde hay más presión intraabdominal. En cuanto a las hormonas, aunque su asociación se ha encontrado mayor con la tromosis genosa profunda, los estudios realizados en Boston, pacientes que también eran estudios grandes, sí han encontrado asociación independiente cuando los pacientes toman hormonas orales. En cuanto a la obesidad, hay una asociación específicamente con el perímetro abdominal relacionado con la presión intraabdominal, y en la estatura se cree que evidentemente a mayor longitud, mayor tamaño, la columna hidrostática va a ser peor y evidentemente va a afectar más la gravedad a las extremidades del paciente. Cuando hablamos de factores de riesgo de baja fuerza, no necesariamente es que no sean importantes, sino que ha sido difícil a veces encontrar la asociación, uno de ellos es el sedentarismo y la labor, y digamos la labor de laborar sentados, porque a veces por sí solos no se ha encontrado de que sea un factor de riesgo, pero sí suma a todo y tiene sentido porque evidentemente digamos que va a disminuir lo que es los ejercicios de la mama muscular. También esto podría explicarse, digamos, lo que ellos hablan de la distribución hacia el occidente, el urbanismo, el sedentarismo, los hábitos alimenticios, se cree que la asociación con el estreñimiento de la fría tiene que ver más con lo que es la constipación por la presión intraabdominal persistente, y en cuanto al estilo de vida, el efecto general que tiene el tabaco, digamos, en toda la parte cardiovascular, así como también lo que hablan ellos de la suficiencia, la influencia sociodemográfica, que depende nuevamente de los hábitos, de dónde se viva el paciente, etc. Entonces, cuando hablamos de la clínica, muchas veces hablamos de, por ejemplo, clínica de la funcionalidad y en cuanto a los factores de presentaciones locales, muchos pacientes no acuden hasta presentar signos locales. Cuando hablamos de funcionalidad, hablamos de que el paciente ya empieza a tener, reporta síntomas de pesadez, al permanecer mucho tiempo de pío sentado, sensaciones de calambres hormigueos, ese dolor venoso que se caracteriza, porque es generalmente la pierna completa, pero tiene mucha frecuencia en lo que es la parte inguinal y del muslo, y que lo da luego de caminar, pero si el paciente se detiene de caminar, no es que el dolor desaparece inmediato, digamos, como una claudicación arterial, pero a muchos es difícil de caracterizar este dolor. Cuando hablamos de clínica local, ya cuando vemos las lesiones más visibles, ya vamos a hablar específicamente con imágenes de lo que es la parte del CEAP, cómo el CEAP nos las ha ayudado a clasificar, pero muchos pacientes ya vienen porque observan, digamos, ese edema, esos cambios, esas venas, esas alteraciones físicas como tal, digamos, en las extremidades. El examen físico es muy importante antes de entrar, digamos, en la parte específica de las extremidades, una adecuada valoración de ese estado nutricional del paciente, que muchas veces es parte del desencadenante de todas sus patologías, porque muchos de estos pacientes tienen múltiples comorbilidades. Signos sistémicos que no hay otras enfermedades asociadas, otros fenómenos que pueden estar promoviendo afectaciones venosas o trombóticas, que podrían explicar también parte de la síntoma, y acordarse de no solamente ir a las extremidades, sino inspeccionar bien la parte del abdomen, lo genital, la región incluso anal, porque hay una asociación también directa con lo que es la presentación de las hemorroides. Cuando hagamos el examen físico, en la inspección es muy importante recordar y dividirnos lo que es, el paciente lo vamos a evaluar tanto de pie como acostado. Es importante esto para poder entonces visualizar las diferencias, cómo es llenado venoso, entonces cambia cuando el paciente evidentemente está de pie la presentación y la distribución de las varices. Y de esta manera entonces yo busco lo que es territorios de la safena mayor, sobre todo lo que hablábamos, toda la distribución anatómica es en la parte media, esto se puede hacer con el paciente de pie, recordar que hay que valorar hasta la región inguinal adecuadamente, la región perineal. Y cuando buscamos el territorio de la safena menor, como ella tiene visión posterior, se recomienda entonces hacer que el paciente haga esa posición de punta del pie, para entonces poder observar mejor lo que es la parte posterior, la parte de poplitea. Cuando hablamos de otra parte de la inspección, entonces vamos a ver todos esos cambios tróficos que puede presentar el paciente, desde un simple, no digamos simple por pequeño, pero solamente un edema, hasta ya los cambios crónicos de la piel, llámese úlceras, lo que ellos llaman la atrofia blanca, y todos estos cambios que se producen ya de forma crónica por la insuficiencia. En cuanto a la palpación, hay que tomar mucho en cuenta, poder digamos hacer en este punto incluso los diagnósticos diferenciales, palpadas venas tronculares, ver que no haya dolor, ver si hay signos de tromboflevitis, o una trombosis venosa, valorar bien lo que es la parte del edema, dónde se colorecea el edema, el edema generalmente es un edema de blando, es un edema que va en ascendente, es un edema que se permite que no tiene cambios como tal de la temperatura, sino podría ser que se esté complicando, digamos, con otra patología. Valiguar de todas maneras los pulsos, muchos de los pacientes pueden ser incluso diabéticos, tener incluso patologías mixtas, patologías asociadas, que pueden estarse, digamos, camorrejando una con otra, o que todas estén presentándose al mismo tiempo. La clasificación del CEAP, esta es una clasificación, como el nombre nos ayuda a mirar más o menos de cómo se distribuye, tanto la clínica, etiología, anatomía y fisiopatología. Este fue un intento, digamos, de poder unificar nuevamente, esto vino más o menos del año 94, y lo que buscaba es, entonces, vamos a hablar de lo mismo, vamos a distribuirlos para poder entonces luego, el tratamiento y el seguimiento que todos hablemos en un idioma. Cuando hablamos específicamente de la C, que es la clínica, entonces, el CEAP fue, lo que define entonces es, por ejemplo, tenemos las telangiectasias, que ellos hablan de varículas o venulectasias, que generalmente son rojas o violáceas, son muy pequeñas, muchas mujeres se encuentran sobre todo en la parte posterior del muslo, son de presentación, digamos, desde pequeñas hasta con amplia distribución, a diferencia de ya unas venas reticulares, que son más grandes, son ya de un color más verdoso, azulado, son más tortuosas, me entienden que son más reticulares, más lineales, e incluso podrían localizarse, digamos, unas al lado de otras. Cuando hablamos ya de venas varicosas, vemos que son unas venas que están más sucutáneas, evidentemente, mucho más dilatadas y tortuosas, palpables, pueden ser o no dolorosas, dependiendo, digamos, si están complicadas, complicadas, y el edema venoso, que era el edema que les explicaba, digamos, esa fobia, que aumenta el recurso del día, generalmente siempre se localizan los tobillos, pero puede estar ascendiendo hasta los grados de toda la pierna. Ya cuando hablamos de los cambios en la piel, hay que recordar de que puede haber cambios, digamos, de pigmentación, que llaman ellos esa coloración ocre, cromada, que generalmente siempre se localiza en la parte anterior de la pierna, aunque puede extenderse hacia el pie, puede estar acompañado a uno de eczema, que ya esa formación así, como más granulosa, de crecimiento de la piel, y vamos a ver que forma parte también de lo que es la parte de clasificación del CEAP. La lipodermosclerosis, que es esa induración de la piel, ella puede comprometer, la piel se indura y se retrae, y esta retracción puede estar incluso hasta la fascia. Esta la llaman como la atrofia blanca, también similar a la que hemos visto en la otra imagen, se puede extender a los pies, y es muy, digamos, una piel muy fibrótica. Y la corona flebectática, que ha sido agregada en esta oportunidad también a lo que es la clasificación del CEAP, porque se ha encontrado de que, solamente la presentación de esta corona, que es estas redes telangieptásticas que vemos aquí, que rodean completamente, como digamos, una tobillera ahí a lo que es el pie, ha encontrado que tiene un factor de riesgo hasta cinco veces más, de que haya una insuficiencia más avanzada a nivel de toda la pierna, presentándose este como uno de los únicos síntomas. Ya luego tenemos las úlceras, que sabemos que son soluciones de continuidad, llámese de que ya estén cicatrizadas o activas, estas úlceras generalmente lo que se caracterizan es por ser, pueden ser únicas o múltiples, generalmente están hacia la parte medial de la pierna, y digamos, llegando a lo que es el territorio de esa safena, y son lo que llamamos, sobre todo muchas veces, úlceras sucias, de fondos más irregulares, rodeadas de pigmentación, o una diferencia de, por ejemplo, las úlceras arteriales. Entonces, este año, CEAP, lo que cambió, más o menos como se las presenté, es la secuencia donde aparece la clasificación clínica, desde C0, que no son visibles ni palpables, sino que, por ejemplo, puede ser que hayan encontrado, haya tenido algún sismo, haya encontrado una ecografía, pero clínicamente no lo puedo valorar, hasta talangiectasia, venas varicosas, y la diferencia agregada acá, es que, de C2, se le agregó una R, que son las venas varicosas recurrentes, sobre todo, por los métodos, digamos, de tratamiento que tienen estos pacientes, que no es lo mismo, digamos, que sea una vena varicosa normal, o que sea una nueva, una recurrencia de esta patología. Vamos haciendo edema, cambios en la piel, y aquí le agregaron, dentro de la clasificación C4, a la C4C, esta corona flevectática, por lo que les expliqué, que se ha demostrado que se asocia, está con una clínica muchísimo más avanzada, en toda la extremidad, aunque sea la única presentación de síntomas. Ya aquí está la parte de la úlcera, y la otra, nuevo, digamos, a la clasificación de C4C este año, es que esa úlcera, si hay una recurrencia, también se le agrega, digamos, esa R, a la clasificación, denominando, entonces, una cosa más avanzada. La E, que es cuando habla entonces, de la etiología, que puede ser primaria o secundaria, llámese intravenosa, cuando ellos hablan de secundaria intravenosa, que esto es lo nuevo, es porque hay daño específico, de la pared venosa, o de la válvula, mientras que la extravenosa, puede ser, por ejemplo, que haya una obstrucción pélvica, que está desencadenando la insuficiencia, o ya no sea congénita, o que no hay una causa identificada, y en la parte de la anatomía, lo que cambió, pero es la misma clasificación, es que, ahora ellos tratan de no ponerle estos números, la clasificación anatómica, trataba de que usted especificara, dónde, digamos, está el daño mayor, dónde usted identificó la insuficiencia, antes se hacía por número, ellos ahorita prefieren simplemente, esto es la abreviación, las siglas de la vena como tal, donde se localice, pero, no ha cambiado, los números significan lo mismo, pero, digamos, para hacerlo también un poquito más fácil, de entender para el que lo lea, y en la parte de la patología, la clasificación fisiopatológica, también se mantiene igual, con la posibilidad de que sea por reflujo, obstrucción, o una asociación de ambos, o que definitivamente no hay forma de identificar, la causa fisiopatológica, otra cosa que ellos toman mucho en cuenta, es en cuanto al, la del score venoso de severidad clínica, esa es la diferencia del SEDAP, aunque parecen similares, porque también habla de dolor, venos varicosas, de edema, es que este le da un grado, desde leve hasta severo, que nos permite, sobre todo, evaluar, de forma un poco más objetiva, qué respuesta ha tenido cada paciente, a ese tratamiento, que yo le di, llámese médico, quirúrgico, porque, aunque una persona, puede tener una úlcera, no es lo mismo una úlcera, de más de tres centímetros, o una úlcera, que ha bajado de tamaño, o que ha disminuido el edema, o que el dolor, ya no se presenta tan frecuentemente, como se hacía anteriormente, entonces, este score ha sido suficiente, ha sido utilizado, sobre todo es para ese seguimiento. Cuando hablamos de las complicaciones, pueden ir desde la tromboflevitis, y la, hasta la trombosis venosa profunda, o la, digamos, la ruptura venosa, o los cambios en la piel, que, para algunos, los cambios en la piel, no es una complicación, sino, digamos, más de la progresión, de esa enfermedad. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico, rápidamente tenemos diagnóstico no invasivo, o invasivo. Entonces, el diagnóstico no invasivo, que se ha considerado como la punta de lanza, digamos, ha sido la ecografía dople, por su, aunque es operador dependiente, eso sí, digamos, lo sabemos, pero, por eso es que la mayoría de las guías recomiendan, que lo ideal sería que lo haga un especialista vascular, o alguien, no necesariamente si lo haga no vascular, pero por eso habla especialista vascular, que, que maneje específicamente esta anatomía. Es el método de la elección, sobre todo, porque me ayuda a mí a detectar, es no solamente, diámetros y anatomía, sino las funcionalidades de esos reflujos, cómo ha tenido ese paciente, que se puede valorar tanto en modo B, como flujo color. Ellos hablan de que, tiene como tres niveles, primero, yo orientarme del diagnóstico, bueno, tengo, tengo reflujo, tengo insuficiencias, cuánto miden los diámetros o no, me ayudan, digamos, en un nivel 2, un poquito más allá, a analizar todas esas partes anatómicas, qué particularidades puedo tener, y por último, me ayuda, incluso en ese momento, yo determinar, bueno, voy a marcar al paciente para hacer este tratamiento, de acuerdo a lo que me dijo la ecografía, este tratamiento me puede beneficiar o no, digamos, lo beneficioso de que lo pudiéramos hacer nosotros mismos. Es importante, súper importante, que siempre la ecografía de OPR se haga de pie y acostado, lo mismo, así como clínicamente, veíamos que variaba la presentación, evidentemente, aquí también lo va a hacer, hacer las maniobras de Valsalva, para determinar cómo compresión, ya sea no solamente presión, digamos, directamente en la pierna, sino también presión intraabdominal, hay cambios en la distribución, en la forma de presentación de las venas, aquí vemos una vena que, digamos, con compresión o sin compresión, este es el famoso signo de Mickey, de Mickey Mouse, en el que aquí tenemos la arteria, perdón, la arteria femoral común, y con la vena femoral común, y con el tronco, digamos, donde está llegando lo que es la safena mayor. Este signo es característico, ahí es donde se debe evaluar, sobre todo, qué grado de competencia tiene esta parte venosa, y también mediciones de la safena, se habla, por ejemplo, mediciones de por lo menos de, que tiene que ir a este nivel de 8 a 6 milímetros, y cuando se habla del reflujo, que nos definen si hay, por ejemplo, un reflujo anormal, o en incompetencia, ellos hablan de, de acuerdo al tiempo en que se presente la velocidad, si se presenta, por ejemplo, en 0.5 segundos, ese efecto de reflujo, entonces, se habla de que puede haber un grado de incompetencia valvular, y más de un segundo puede ser que se hable ya de, digamos, que hablamos de ese reflujo, de que esto es lo normal, que cuando se hace la presión manual de la vena, no haga ningún tipo de, digamos, reflujo, o por lo menos el mismo no sea mínimo, mientras que acá hay una prolongación de este tiempo de reflujo, que en las nuevas clasificaciones habla de que el mismo debe ser, pues, por el tiempo prolongado, que el paciente ya esté, luego, bien relajado, para que no sea, digamos, un falso positivo. Cuando hablamos de otros métodos, que ya lo que se habla de pletimografía, que es la que se utiliza con cambios de pletimografía de aire, que habla, que se considera de que ella está reservada básicamente para estudios, como tal, ensayos, y no para la práctica clínica, pero lo bueno de la pletimografía y la fotopletimografía, que por ejemplo, ellas me ayudan a que con estos sensores yo pueda ver, digamos, la calidad de esas venas, y no solamente, digamos, sus características anatómicas, por así decirlo. Otros métodos que no son invasivos, tenemos la tomografía y la resonancia, generalmente, la tomografía y esa venografía por TAC, la hacemos, al igual que la resonancia, solamente si yo quiero descartar, digamos, síndromes asociados, que haya, tengo que evaluar las venas centrales, tengo que asegurarme que no hay obstrucciones externas, o otras patologías asociadas, si no entra, no la realizamos. Y ya métodos invasivos, como por ejemplo, la fleografía, de entrada, generalmente se hacen los pacientes donde los estudios, por ejemplo, previos que yo utilice, por ejemplo, pacientes con obesidad severa, o con edemas importantes, o los estudios que yo le he hecho, para mí no son conclusivos, la clínica me hace pensar mucho más, me hace pensar de que definitivamente este paciente tiene clínica de una insuficiencia, y cuando le hacen la fleografía todo sale normal, entonces, ahí es donde además están indicadas estos estudios, también cuando tengo sospechas, por ejemplo, alteraciones, malformaciones venosas, generalmente es un estudio que se hace ascendente, puede ser solamente fleografía, fleografografía, llegar hasta lo que es la parte más alta, y ver que el estudio completo hasta arriba, y a la fleografía intravenosa, donde está el papel, la ecografía intravenosa que no la tenemos disponible, por lo menos acá, pero es una otra forma, digamos, que ellos la hacen específicamente, sobre todo, cuando hay indicación de venografía, y definitivamente se quiere determinar, ya para procedimientos terapéuticos, o manejo endovasculares, determinar la morfología, ver cómo está esa estenosis, digamos, ahí estaría sobre todo indicada la ecografía, eso es simplemente para mirar cómo, dependiendo de lo que yo necesite, ven que esa ecografía, siempre tiene, digamos, una buena valoración, tanto del diagnóstico, la severidad, como la anatomía, mientras que, estudios como la venografía, tiene más efecto para la parte anatómica, que no para la funcionalidad, ni tampoco del diagnóstico como tal, pero cada uno, digamos, tiene su indicación. Cuando hablamos del manejo, ya, digamos, para concluir la parte del manejo médico, tenemos que recordar que lo importante del CEAP, es que nos permitió clasificar esa severidad, y entonces, en base a eso, yo voy a decir, qué tipo de manejo puedo dar. Se considera de que, en aquellos que tienen un CEAP, casi clínica, más de 4 o 6, lo mejor sería, no solamente hacerle manejo médico, sino ya hacerle manejo intervencionista, aunque algunos consideran que también el CEAP 3, se beneficia de esto, recuerden que el CEAP 3, ya tenemos a pacientes que están presentando las venas, venas varicosas importantes, y que definitivamente puede individualizarse para cada uno. Entonces, lo principal dentro de este manejo general, es que el paciente definitivamente tiene que cambiar su estilo de vida, bajar de peso, evitar el tabaquismo, todo lo que veíamos que esos factores de riesgo que se pueden modificar, entonces, yo poder hacer algo con respecto a ello. En cuanto a las medidas de compresión, hay una clasificación de ellas, ellas se considera que todas aquellas que son menores de 12 milímetros, o algunas incluso de 15 milímetros o milímetros de mercurio, no son terapéuticas, sino que son de soporte o profilácticas, las medidas de compresión no se utilizan como método único de tratamiento, de ahí que su nivel de evidencia es 12, pero cuando las referimos a los estados postoperatorios, o en pacientes que no pueden ser intervenidos, por ejemplo, su nivel de evidencia evidentemente aumenta. Tenemos que las distintas medidas de compresión van a depender definitivamente las presiones de acuerdo a los síntomas que yo tenga en el paciente, a lo que el paciente necesite, desde las 1 que van menos de 20 milímetros, que es cuando el paciente simplemente, digamos, el que tiene que prevenir la TREVP, la paciente que está embarazada y tiene TREVP de riesgo, que ya tiene telangiectasias, el paciente del postoperatorio, que no necesita una presión importante, hasta los casos más severos, donde poco a poco voy aumentando, digamos, la presión. Generalmente, más de, digamos, las clases 5, más de 50, las avanzadas, las clases 4, perdón, son ya cuando utilicé una clase previa, definitivamente, digamos, la respuesta clínica no ha sido la mejor. Esto es lo que buscan, es tratar casi que es el infedema, disminuir, asegurar ese retorno adecuado, para garantizar que entonces el paciente mejore en general los síntomas que tiene. Me llamó toda la atención este estudio que habla de, en esos pacientes mayores que tienen su, digamos, su insuficiencia venosa crónica, o que tienen el edema, qué tanto efecto tiene, digamos, esa presión compresiva, si es simplemente a ellos se le puede dar profiláctico, se le puede dar un poquito más de presión, demostró que definitivamente ellos se benefician, de una presión adecuada a las clases 2, que son más de 20 milímetros de mercurio, para garantizar entonces y disminuir en ellos síntomas, e incluso disminuir ya las posibles complicaciones. En cuanto a manejo de tratamiento, medicamentos, podemos tener, hay algo claro, es que los menotónicos me van a ayudar a mejorar los síntomas, no me van a tratar al paciente, no le van a quitar la insuficiencia, me van a ayudar a esos síntomas de prurito, de dolor, el mismo edema, de malestar, ellos no van a mejorar, como les dije, esa función vascular, ni de bomba, ni mucho menos retomar todo lo que ha perdido la pared venosa, solamente el tónico, como les dije, es mejorar esa parte de los síntomas, de ellos, la punta de lanza que más han utilizado, sobre todo, es lo que es la diosmina, que puede ser desde 300, 600, o hasta 1000, por eso se habla de presentaciones para poder utilizarla dos veces al día, la metoxifilina se ha asociado, digamos, a algún beneficio, por lo de ese efecto de antincitoquinas, pero en general estos no se utilizan más de tres meses, la recomendación es cada tres meses valorar si ha habido mejoría o no, o si se suspende y definitivamente los síntomas reaparecen, habría que retomarla, y dentro del tratamiento no se recomienda tampoco utilizar la aspirina, como parte de manejo de prevención de la insuficiencia venosa. La sociedad europea de cirugía vascular habla de que definitivamente hacer medidas como elevación de las piernas, para mejorar el edema, los masajes, las venas menotónicas, digamos que en tratamiento solo vean como para el dolor, la hinchazón, no como tratamiento único, y nunca usar ni antibióticos, ni no está recomendada, incluso ellos no recomiendan la metoxifilina a pacientes que ya tienen úlceras, no está recomendada la aspirina, hablando nuevamente de lo que veníamos descubriendo de la literatura. Para terminar lo que es la parte del manejo, digamos intervencionista, el Roderford habla de una presentación en cuanto a lo que es la piscifatología, el tratamiento primario o secundario, digamos lo ideal, de acuerdo a la patología que tiene nuestro paciente, por ejemplo si tiene un reflujo de esas safenas superficiales y sustributarias, ellos consideran que definitivamente este paciente se beneficia, por ejemplo, de cualquier método de ablación, además de un asociado a la compresión, y teniendo digamos como segunda opción ya los métodos de escleroterapia que vamos a ver digamos más adelante, esto es como en términos generales lo que ellos recomiendan, incluso cuando el paciente ya tiene úlceras venosas y todo, siempre la compresión está aparte digamos de su manejo general, y entonces cuando hablamos de escleroterapia, hablamos de simplemente voy a inyectar digamos un medio, un químico digamos para garantizar entonces esa ablación, ese daño endotelial que va a obliterar la vena, y entonces voy a digamos eliminar esa varice. Hay muchos tipos desde los osmóticos, digamos eso que llaman ellos líquidos, de solución hipertónica que lo hace deshidratar la vena, o los químicos que hacen una reacción directa en lo que es la pared venosa, o los detergentes que tienen un efecto digamos que atraen toda la parte de los lípidos, esto generalmente sus indicaciones óptimas son por ejemplo pacientes que tienen muy, por ejemplo edad avanzada que no tienen digamos ningún otro manejo, podría digamos darse algún tipo de manejo con escleroterapia, o pacientes con venas reticulares pequeñas, telangitáceas, estadios iniciales, porque se habla que la escleroterapia tiene una recibida importante hasta el 20%, esta puede ser directa, puede aplicarse ya por ecografía, y si tiene contraindicaciones absolutas definitivamente si la varice es muy grande, si hay una infección, si el paciente tiene enfermedad arterial obstructiva también, o tiene una enfermedad sistémica grave, o trombosis venosa profunda, no se recomienda, esto puede digamos tener también su efecto embólico, que es una de las complicaciones que hay que tener cuidado, en general no está recomendada como primera opción, está recomendada como segunda en los iniciales, por ejemplo como el C2, o que ya están muy avanzados y definitivamente, por ejemplo el paciente no es elegible para cirugía, y debe ser considerado C2 todos en los pacientes ya que tienen muy avanzados, y por ejemplo son muy mayores, y o el tratamiento por ejemplo de las CEAP1, que son pequeñas aunque la evidencia no está digamos tan grande. El láser transcutáneo que también se oye digamos mucho en la literatura, su manejo en lo que es calentar la hemoglobina al nivel endotelial, la evidencia es buena sobre todo nuevamente para las pequeñas, como de las hipotasias o reticulares, tiene una alta tasa de residiva, es incluso menos efectivo que la escleroterapia, también hay láser intravenoso, pero aquí hablando por ejemplo de lo que se muestra que es el transcutáneo, sobre todo si hay alergias a los esclerosantes estaría indicado, fobia a las agujas, venas muy pequeñas, el paciente no quiere otro tratamiento, o definitivamente falló otro inicial, se podría digamos aplicar. Y la ablación endovascular, por ejemplo que puede ser con láser o radioablación, que lo que va a buscar es destruir completamente el endotelio, pero hay muchos resultados donde hablan de que al año, o incluso a los dos años, su porcentaje de eficiencia y de mejoría, sobre todo de los síntomas y de no recurrencia, ha sido comparable, digamos, con lo que es la parte de la cirugía, por eso lo vemos en muchos lados como la indicación 1A, y que la revelación da menos dolor y afectación cutánea, digamos que por ejemplo lo que es la parte de láser, si ya el paciente tiene por ejemplo reflujo de la venasafena pequeña, con síntomas digamos de enfermedad crónica, puede ser digamos considerado que en ellos se hagan este tipo de técnicas, lo que buscan entonces es hacer el tratamiento directamente endovascular, o radiofrecuencia con láser, y el tratamiento clásico, digamos el tratamiento quirúrgico, que es el que ha tenido digamos mejor resultados a largo plazo, o seguimientos hasta 30 años, que aunque tiene reciba, algunos reportan de 10 o 30 años, una reciba del 10%, pero digamos que cuando se le compara con los demás, como este que llaman ellos reactive trial, donde lo comparan con la ablación endovenosa, tiene resultados digamos muy comparables, esta es la técnica clásica de los cirujanos, donde se lleva la incisión a nivel inguinal, para hacer el manejo, digamos lo que llaman la ligadura alta, el callado de la safena mayor, recordando ligar sus seis tributarias, y que se habla de que esto puede estar relacionado, esto podría asociar o no a lo que ellos llaman al striping, el striping es digamos la resección de toda esta vena, que hay muchas técnicas para realizarla, algunos lo hacen con ablación, lo hacen con criablación, y que este manejo digamos que, pues algunos estudios hablan de que no ha habido diferencias cuando se maneja la safena, con respecto al manejo también de completa de la vena, a menos de que tenga digamos mucha insuficiencia relacionada, algunos hablan del problema de esta ligadura, es que si el paciente por ejemplo, en algún momento podría tener necesidad de una reconstrucción, de un bypass coronario, entonces la idea es de repente no hacerla completa, sino hacer los insuficientes, manejar las perforantes insuficientes, y hacer el manejo solamente de la safena en la parte suprapatelar, algunos lo proponen, pero evidentemente esto va a depender de cada paciente, como les dije hay formas asociadas de manejar este tratamiento quirúrgico, también hablan uno de lo que le llaman el criostriping, que es eso, es una incisión a nivel de la rodilla, entonces digamos congelan la vena para hacer esa flebotracción, con este método digamos de crioblación, y o la resección de las varices específicas de la conestesia local, esto lo han considerado cuando hay unas, los reportes hablan de una safena competente, pero hay venas varicosas a nivel de la extremidad, que podría ser digamos otra opción, en general se recomienda que el tratamiento quirúrgico definitivamente está recomendado en lugar del conservador, para todos esos pacientes con digamos C2, C3, esos pacientes con venas grandes, que incluso están muy sintomáticos para mejorar su calidad de vida, en los casos donde se haga también el manejo de la safena, entonces lo de que se recomienda entonces que se hace solamente el ligado, con el striping, no solamente la ligadura, y podría considerarse solamente dejar lo que es el periodo de la safena, sin hacer el striping completo de toda la pierna, considerando pues los pacientes que podrían necesitar digamos su safena. Esto es algo del que habla la sociedad colombiana, en la revista latinoamericana, habla de que por ejemplo hay terapias combinadas, hay posibilidades de manejar el eje safeno insuficiente, y las venas tributarias no visibles, con esas crioterapias de espuma guiadas por la ecografía, dependiendo digamos de la experiencia que se cuente, de las complicaciones que tengan, la experiencia que tengan manejando este tipo de terapia, hasta con una recomendación alta, pero evidentemente todavía no hay una evidencia documentada, eso está basado en recomendaciones de expertos. Algo que quería traerles para terminar, es cuando entonces yo les digo, definitivamente este paciente tiene que valorar la cirugía vascular, ¿será que todos los pacientes con insuficiencia venosa tienen que valorar la cirugía vascular? Algunas días que hablan de que por ejemplo, yo le voy a remitir al paciente a un segundo nivel, cuando definitivamente digamos, tengo ausencia de mejoría del tratamiento, un periodo 6, o algunos hablan de 3 meses, ya cuando tengo una insuficiencia venosa complicada, con cualquiera de las complicaciones que habíamos descrito anteriormente, si la etapa clínica está avanzada a más de un C4, o si tenemos varias parísimas de resistencia. No lo mando, el paciente yo sé que es quirúrgico, pero debería llevar su cirugía cuando cumpla, cuando se debería llevar, cuando tenga el consentimiento del procedimiento que se le va a hacer, y evidentemente no tenga ninguna contraindicación. Y debería un nivel definitivamente más avanzado, si se sospecha entonces que las causas por ejemplo son congénitas, o hay unas úlceras recurrentes a pesar del tratamiento quirúrgico, compresivo, el tratamiento completo que se le ha dado incluso por parte de cirugía vascular. En recomendaciones generales y finales, decimos que hay que informar adecuadamente al paciente todos los métodos que tenemos disponibles, evidentemente cuáles son los prós y los contras. El examen con el ultrasonido tiene que hacerse con los componentes mínimos, que se documenten, con los cambios de posición, con las adecuadas valoraciones del flujo y del reflujo. El manejo conservador se debería dar a los pacientes que están en embarazo, o incluso en la infancia, evitar, digamos, hacer en ellos intervenciones en estos momentos de la vida. Definitivamente las técnicas actuales son efectivas, en general tienen similitud, en su utilidad a corto plazo, definitivamente van a diferir en el costo. Entonces, por eso es que parte de lo que ellos recomiendan, bueno, en los casos estar asociada con una úlcera, siempre, digamos, se recomiendan que se debe hacer el tratamiento de las perforantes, y que el mensaje final es definitivamente tenemos que adaptarnos al medio, al paciente y al cirujano, la experiencia que tiene, digamos, manejando la patología y lo que tenemos disponible. Eso era todo, perdón la tardanza. Muchas gracias Lía. Creo que la idea era, o completamos los objetivos, pues, de la charla, ¿no? Sí, la idea es que estaba un poquito larga, pero bueno. Este tema es bastante largo, bastante, digamos, no es un tema taquillero, pero sí es un tema muy frecuente en cirugía vascular, y tenemos muchas dificultades, sobre todo, en que la gente no entiende, y no tiene claro qué hacer con la enfermedad venosa. Digamos que hay una de las preguntas del auditorio, sobre, que hablaba sobre la obesidad y la enfermedad venosa. Es muy importante tener en cuenta que la enfermedad venosa, la insuficiencia, o sea, ¿qué debemos tratar en los pacientes con enfermedad venosa? La hipertensión venosa. Todo eso tiene hipertensión venosa. Entonces, si nosotros cogemos, si le hacemos a una, a un paciente con un índice de masa corporal de más de 35, de 40, una cirugía perfecta, ¿sí? Sea radiofrecuencia, que sería la indicación en ese paciente, pero no le manejamos la obesidad, nuevamente la insuficiencia venosa va a venir por el sistema venoso profundo, y la hipertensión venosa que se vea, que había disminuido la presión del sistema, volviendo insuficiente las venas afenas, se va a volver insuficiente las venas perforantes, y nuevamente vamos a tener un paciente con enfermedad varicosa, en un periodo relativamente corto. Una cosa que no sé si, que es importante dejarla claro, es que la enfermedad venosa es una enfermedad crónica, ¿sí? Y pues tiene una alteración, pues tiene un componente genético y unos factores de riesgo, que no muchas veces no son modificables, ¿no? Edad, sexo, peso. Entonces, en el contexto de los pacientes obesos, una de las cosas que es muy importante es bajar de peso al paciente. Entonces, para poder bajar del peso al paciente, la idea es que, pues hay que buscar. Entonces, todos estos pacientes que tienen índice de masa corporal de más de 30, lo ideal es que sean valorados por una consulta de obesidad. Y la consulta de obesidad es multidisciplinaria, entonces tenemos que tener en cuenta al cirujano bariátrico, al endocrinólogo, a la nutricionista, para poder bajarlos de peso. en cuanto a la pregunta de cuál es el tratamiento ideal de las telangiectasias, venas reticulares, intradérmicas y subtermicas, esto tiene varios contextos. Aquí Lía explicó, creo que muy claro, cuáles son las venas, las telangiectasias, las venas reticulares, pero en ese contexto, es muy importante aplicar a lo que se llama la teoría ascendente. ¿Qué significa eso? Todas las venas, háganse cuenta que es un río, todas las venas muy pequeñas, telangiectasias y reticulares, eventualmente pueden generar un gradiente venoso, que aumente la hipertensión venosa, y pues obviamente que produzca, que se vuelva insuficiente la vena, y que se dilaten las válvulas venosas. Entonces, en ese orden de ideas, la idea es que el manejo de las telangiectasias, y las varices reticulares, que se hace con escleroterapia, preferiblemente con técnica de medicina, microescuma, hace que nos ayude en el tiempo, a mantener la enfermedad venosa, en un punto donde, esta teoría ascendente, no dilate las venas apenas, que son las venas que pueden generar mayor problema. En cuanto a la pregunta, que hay un tratamiento que puede impedir la progresión de la enfermedad, y que están relacionadas con la incompetencia valvular, creo que Lía lo explicó claramente, la idea es que hay que mejorar la hipertensión venosa, inicialmente, hacemos medidas, de higiene venosa, como levantar las piernas, no comer sal, no utilizar tacones, fortalecer, las bombas musculovenosas, y pues tenemos unas medidas directas, que son la de la socompresión. En algunas ocasiones, los venotónicos, especialmente la diosmina esperidina, nos ayudan a disminuir el edema de la extremidad, y es un colaborador importante, para mejorar la tolerancia a la de la socompresión. Entonces, esa es como la idea, esto no va a impedir la progresión, pero si va a disminuir la velocidad de progresión, la enfermedad venosa tiene una progresión muy lenta, pueden ser, generalmente es anual, entonces creo que esto nos va a disminuir, y nos va a disminuir la necesidad de cirugías, en pacientes, en el tiempo. En cuanto al diagnóstico diferencial, de la causa del edema, por mecanismo primario, es bastante complejo definir, que es una insuficiencia primaria, generalmente son congénitas, y son diagnósticos diferenciales muy elaborados, pero lo que nosotros podemos ver, es más frecuente, son los pacientes con linfedema, y en la, el linfedema, es muy importante buscar una causa, muchas veces de esos pacientes, pueden tener infecciones recurrentes, pacientes con ericipela, celulitis, que con, con micosis en los dedos, que pueden generar linfedema, y que definitivamente, pues hay que hacerle un diagnóstico. La otra causa muy frecuente, son los calciantagonistas, y es una causa que no se piensa, entonces, la idea también es definir, si en el tratamiento de la hipertensión venosa, se puede definir. Y, aquí hay otra pregunta, que dice, ¿qué entidades con mayor frecuencia, se deben tener en cuenta? Creo que ya las determinamos, ahí hay, ahí hay una pregunta del doctor Herrera, Profe, si quiere, con mucho gusto, puede, tiene la palabra. Doctor Herrera. Gracias, Felipe. Pues mira, esta es una patología, que, no sé, afortunadamente, ahora ya no nos toca, a los cirujanos generales, pero por muchos años, nos tocó manejarla nosotros, y como usted lo dijo, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que va en etapas, ¿cierto? Entonces, por eso le hice todas las preguntas, ¿qué pasan? Generalmente, creo nosotros saber, con el doctor Wilson Muñoz, haber hecho varios estudios, ¿cuáles eran sus principales, qué era lo que principalmente, persistía a los pacientes, con toda esta insuficiencia venosa, y era la obesidad, ¿cierto? Era el factor común, para todos los pacientes, la obesidad. En ese mismo orden de ideas, yo creo que, lo primero que uno tiene que hacer, con estos pacientes, a manera de tenerlos, como todo tipo de enfermedad crónica, es que el paciente, tiene que bajar de peso, ya sea por, por mecanismo de una, de una dieta, o sea, por ya llevándolo a cirugía, porque definitivamente, no hay otra forma, pues que yo piense, que se pueda mejorar, ese tipo de situación, fisiopatológica, de los pacientes. Lo segundo, coloqué lo de las venas reticulares, porque el paciente, realmente la, la primera situación, es cosmetológica, pero cuando uno ve esto, ya es, manifestación, de una insuficiencia vascular profunda, ¿sí? Estos pacientes ya, eh, tienen que entender, que ellos tienen una enfermedad, que esto es una manifestación, pero que definitivamente, tienen ya una enfermedad, que está manifestando por eso. Entonces, aquí viene el primer problema, para los que hacen, este tipo de cirugías, es que hacen su parte cosmetológica, pero los pacientes, en menos de un año, dos años, ya tienen otra vez, su problema, ¿cierto? Y por eso, era la, la secuencia, de situaciones, que decía, si en ese momento, en una, en una, como le dirá, como en una situación, de seguir estos pacientes, tenían una secuencia, de en qué momento, aplicar cada tratamiento, ¿no? Esa era más o menos, la idea, de qué, en qué es, como la idea que tenía, si había cambiado algo, para cada etapa, de la enfermedad, es decir, tener un tipo de tratamiento. No, yo creo que eso sí ha cambiado, profe, y lo que le explico, ¿no? De las cosas, más importantes, que han cambiado, es la estadificación, adecuada de la enfermedad, y para eso, definitivamente, la ecografía, es una pieza clave, aquí Lía, nos explicó muy claro, cómo se debe solicitar, y qué debemos esperar, de la ecografía, la ecografía, es el método diagnóstico, por excelencia, ¿sí? El ecodúplex venoso, el problema, es que, muchos de los ecodúplex venoso, que tenemos nosotros, que es el mapa, de la insuficiencia venosa, son de muy mala calidad, y tenemos bastantes dificultades, entonces, nos toca como ver, cuál es la clínica, asociar, ya con esa estadificación, donde descartamos, que esas varices, sean unas varices secundarias, por ejemplo, con un síndrome postrombótico, que sería gravísimo operarlas, ya empezamos a hacer, una planificación, del tratamiento, y obviamente, se le explica, a la paciente, que es un tratamiento, para toda la vida, y que es en etapas, generalmente, las pacientes, muchas de las pacientes, consultan por dolor de piernas, y en eso también, es supremamente, claro, la etiología, que tiene el dolor de piernas, entonces, no siempre la enfermedad venosa, y hay asociación, pues visual, con el dolor, entonces, por ejemplo, pacientes con artrosis de rodilla, y que tiene unas telangiectasias, en la rodilla, entonces, ven las telangiectasias, y asocian eso, la otra cosa, es que, es el prototipo de paciente, entonces, paciente multipara, obesa, de 1,50, que tiene dolor de rodillas, y pues tiene telangiectasias, entonces, eso también es importante, en cuanto a la parte cosmética, tenemos bastantes dificultades, porque, el tratamiento de las telangiectasias, es un tratamiento que, lo hacen muchas personas, que no tienen la suficiente formación, y al no tener la suficiente formación, nos genera que, tengan complicaciones graves, graves como escleroterapia arterial, eso lo hemos visto, y obviamente, una escleroterapia arterial, es igual a una amputación, de la extremidad, porque eso produce, una ablación química, supremamente grave, que pues el paciente, pues pierde la extremidad, y no se puede revascularizar, también tenemos complicaciones, como espuma, a nivel de la arteria central, de la retina, tromboembolismo pulmonar, entonces, creo que no es una terapia, que es inocua, y en mi concepto, la gran mayoría, de escleroterapias, que hacemos, son escleroterapias, que son funcionales, con el objetivo, de bajar la hipertensión venosa, en cuanto al tratamiento, de la enfermedad venosa, creo que en eso, se ha evolucionado muchísimo, porque la cirugía venosa, convencional, que es el stripping, más técnica, de Müller, que es la varicectomía, la mini varicectomía, con incisiones mínimas, es una cirugía grande, mórbida, y ahorita, con los métodos ablativos, nosotros tenemos, buena experiencia, en ablación, con radiofrecuencia, y con ablación, con cianocrilato, que es, creo que es la mejor técnica, por la muy baja morbilidad, que tiene, y por la eficiencia, que es igual, a la cirugía convencional, entonces, esto también ha cambiado, mucho el tratamiento, de las venas, y sobre todo, en pacientes, que antes no podíamos llegar, entonces, pacientes con úlcera, que antes, para hacer una cirugía, pues relativamente grande, que es la cirugía, con stripping, pues ya tenemos la ventaja, de que tenemos ablación térmica, entonces, el paciente, se puede operar con la úlcera, y eso aumenta significativamente, la velocidad de cierre, disminuyendo los costos, tanto así, que hay estudios, hace como dos años, apareció en el New England, que paciente, que se llevaba, con una ablación, por radiofrecuencia, con una úlcera, se cerraba, el 78% de las úlceras, en seis semanas, cuando nosotros tenemos úlceras muy grandes, que son úlceras de años, antes lo que se hacía, era hacerle curaciones, curaciones, y cuando mejoraba, el diámetro, y la sobreinfección de la úlcera, ya se operaba, pero eran seis o ocho meses, de curaciones, y pues que eso no, vemos que los resultados, no son tan buenos, esta era la charla, espero les haya gustado, digamos que nos extendimos, un poquito del tiempo, si hay alguna otra pregunta, del auditorio, con mucho gusto, si Felipe, que índice de masa corporal, tiene usted en cuenta, para poder operar, una paciente, cuando, mucho cuando diría, no lo opero yo, con eso decía, o que índice de masa corporal, super obesas, o sea, yo creo que, pero esas es por encima, entonces tenemos a, grado 2, grado 3, la super obesas, por encima de 45, de índice de masa corporal, o sea, índice de masa de más de 40, en realidad, ese paciente tiene, esa, o ya sea hombre o mujer, tiene demasiada hipertensión venosa, y cualquier método que le hagamos, tenemos más riesgo, hacerle cirugía convencional, a un paciente tan obeso, la probabilidad de sobreinfección, es muy alta, entonces, sería, para un método ablativo, y por la hipertensión venosa, que tiene, la probabilidad de, no cierre adecuado, es muy alta, en qué pacientes, pensamos diferente, en los pacientes que son, que tienen úlceras, úlceras abiertas, o úlceras activas, que tienen, más de dos, ingresos, en los últimos seis meses, por sobreinfección de la úlcera, o que tienen complicaciones, como sangrado, o tromoflevitis, en esos pacientes, la verdad es que, tratamos de ser más agresivos, y así tengan, así tengamos alto riesgo de falla, mientras bajan de peso, lo que hacemos, es hacerle métodos ablativos. Bueno, yo no sé, yo pensaría, que por encima, de un índice, de obesidad, de 35, y de 40, yo no operaría, a un paciente, de una parte vascular, porque, estoy casi seguro, de que, de que va a haber, toda la serie, de complicaciones, ¿no? No, sí, es muy complejo, es decir, nosotros, hemos tenido, pacientes, con estas úlceras, inclusive, ya con úlceras, inclusive, una de las primeras pacientes, que tuvimos, una paciente, ya mayor de 65 años, cuando no hacíamos pacientes, de cirugía metabólica, por encima de 65 años, pero tenía tal grado de úlceras, ¿cierto? que la única propuesta, en una junta médica, fue hacerle, una cirugía de obesidad, y fue la única manera, con que curó a la paciente, ¿no? Sí. Haciendo la cirugía de obesidad, ¿no? Sí, claro, no, y por eso, la idea es que esos pacientes, en lo posible, tratamos de bajarle, la hipertensión venosa, no solamente con cirugía, casi todos esos pacientes, siempre van con una carga, de manejo, con manejo médico, o sea, nosotros nomás los vemos, se le empezamos manejo médico, y digamos que, por eso hacemos la aclaración, de la úlcera, porque es que la úlcera, ya cambia la condición del paciente, y debido al círculo vicioso, que produce úlcera, que produce úlcera, obesidad, insuficiente, hipertensión venosa, de pronto, tratamos de, de que en esos pacientes, sea un poquito más agresivo, y obviamente, que si tiene sobre infecciones recurrentes, pues también nos motiva más, pero en un paciente, que solamente tenga enfermedad venosa, creo que, lo que dice usted, o sea, un paciente por más de 40, creo que no tiene sentido, y empezamos a hacer todas las cosas en paralelo, entonces, se ve el paciente en la primera consulta, vemos que es obeso, entonces envía, pues a nutricionista, endocrinología, y cirugía bariátrica, para tratar de mejorarle, esa parte de la enfermedad, y nosotros seguimos, pues con el tratamiento, y dependiendo del grado de insuficiencia, y el grado de riesgo, que tenga el paciente, para ulcerarse, o para sangrar, definimos, afortunadamente, pues no es tan frecuente, tener pacientes tan obesos, si, pues en la consulta, por lo menos, y pues no es como una decisión frecuente, pero la gran mayoría de pacientes, si son, tienen sobrepeso, obesidad grado 1, entonces, si es importante, pues tener en cuenta, la parte metabólica, de estos pacientes, y muchos de esos pacientes, se diagnostican de hipotiroidismo, en los exámenes preparatorios, entonces, también hay que pensar en eso, no sé profe, si quiere hacer alguna otra intervención, o alguien del público, creo que, el doctor Otero, que dice ahí, que dice, no sé, todo quiere intervenir, creo que dentro vascular, contigo, que yo sepa no, no, que yo sepa no profe, ok, yo creo que, es decir, de lo principal, que siempre he tenido en cuenta, de la parte, de la parte vascular venosa, es que los pacientes con obesidad, no van bien, que no hay una alternativa, para los pacientes, que es operarlos, y, pues yo creo que es un tratamiento, como todo, multidisciplinario, como tú lo dices, desde la parte psicológica, la parte psiquiátrica, la parte, de la, de la parte, la parte, que tiene que ver con la, la parte de la rehabilitación, ¿no? Es otra parte muy importante, con estos pacientes, cada vez que uno hace consulta, de la parte del metabolismo, la principal consulta, es el dolor de las piernas, ¿cierto? Al igualmente, que los dolores óseos, y en sí, yo hago la composición, de que ese paciente, tiene una enfermedad, que no se va a ocular, hasta no mirar, y no perder peso, y siempre hago énfasis, en la parte vascular, en la parte articular, y en la parte de los dolores, de la columna, eso es siempre lo que hago, los énfasis, y todo paciente, eso, es su consulta, yo no sé, yo no sé, si se ha visto, todos estos pacientes, que ven del norte, de Puerto Tejada, de Santander, son unas obesidades, que pues no sé, sí, no, es así, creo que la gran parte, tuve la experiencia, de ir a operar varices, a Puerto Tejada, y no, terrible, terrible, yo creo que, esa es la de estar operando, tú nuevamente, sí, esa es la otra cosa, ¿no? La enfermedad venosa, es una enfermedad, que al ser crónica, y, y al, al tener una harta traza, de recurrencia, en pacientes jóvenes, eso hay que explicarle, al paciente, ¿no? Si no se mejora, el factor de riesgo, en el caso, de la obesidad, y en los, pues en los que se puede mejorar, ¿no? como la obesidad, el paciente, pues va a tener recurrencia, la idea es que ese paciente, quede bien tratado, desde el principio, una de las complicaciones, que tenemos, y es, es ver el grado de recurrencias, y de pacientes, con múltiples cirugías, que nos genera a nosotros, bastante dificultad, eh, reoperamos bastantes pacientes, eh, algunos, pues, pues con, digamos que, con fuga pélvica, con enfermedad venosa pélvica, que, pues, hace mucho, hace más de 10 años, no era un concepto tan frecuente, y que no se trataba bien, eh, ahora vemos que, en gran parte, las recurrencias vienen de la pelvis, y entre parte, el manejo multidisciplinario, pues, esto ya es de otra charla, insuficiencia venosa pélvica, es la rehabilitación del piso pélvico, sobre todo en las mujeres múltiples, entonces, creo que el tratamiento es multidisciplinario, no, no es tan, como, tan fácil, como pensar de que, la enfermedad venosa, solamente son las várices de la pierna, y que, pues, se sacan las que se ven, creo que eso hemos evolucionado, pero, pero, pues, bueno, estamos aquí a la orden, espero que las personas que están conectadas, pues, nos sigan atendiendo, todos los martes, estamos de 8 a 9, temas varios de cirugía vascular, y, y, ahí también tenemos una encuesta, para que, pues, si quieren inscribirse, les mandamos, les mandamos información, y, y los tenemos en contacto, bueno, muchas gracias. Y, quería felicitar a Lía, fue una excelente revisión bibliográfica, muy actualizada, con muchas situaciones que encontré de investigación, que son muy interesantes ahí, creo que todavía todas estas enfermedades, cuando son, son muy interesantes, para puntos de investigación, sobre todo para los residentes de trabajos prospectivos. Sí, señor. Creo que los esperamos el, el próximo martes. El jueves, el jueves, hay una reunión de, vamos a hacer una reunión de tracheostomías, vamos a tratar de ponernos de acuerdo en una serie de puntos de tracheostomías, a ver. Gracias, doctor Tobar, excelente revisión, excelente coordinación, y a todos que se cuiden mucho, gracias. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos, muchas gracias por asistir. Gracias. Gracias. Gracias.